Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva información aquí en el Magazine Cultural de TeleZapatoca, hoy dedicada a la Fundación Bordar, con actividades como la asamblea que se realizó hace unos días y proyectos de capacitación para este año 2013. Hablamos con la señora Inés Prade Figueroa, directora de la Fundación Bordar, y la señora Nora Yatriz Quintero Serrano, profesora de diseño corto y confección de moda de estas mujeres que quieren sacar adelante nuestro querido municipio de Zapatoca. Hace unos días se realizó una asamblea, una asamblea de la Fundación Bordar. ¿Quiénes participaron en esta asamblea? En esta asamblea participaron todos los asociados activos y no activos, los estudiantes del año pasado del grupo de confecciones y los de este año, y hubieron invitados especiales para el lanzamiento de la revista Zapatoca Jardín de Bordadoras y para el homenaje a las personas benefactoras de nuestro proyecto Fundación Bordar. ¿Cuál era el objetivo de esta asamblea? El objetivo de esta asamblea, primero que todo, presentar los informes financieros al 31 de diciembre, entrega de certificados a todos los estudiantes del año pasado, que fueron seis meses de estudio que tuvimos por cuenta de la Fundación Bordar, pago por don Gerardo Díaz Ardila y el señor Aridio Carreño, y la entrega de certificados al primer grupo de este año. ¿Qué proyectos se trataron en esta asamblea para este año 2013? En la asamblea se le dijo a la comunidad de la importancia de estar unidos al proyecto, de sacar adelante el proyecto con capacitaciones. La alcaldía municipal nos va a apoyar en este momento porque uno de los fines de la alcaldía es promover lo que hace la gente de Zapatoca y para poder promover lo que hace la gente de Zapatoca hay que perfeccionar lo más que sea lo que hace la gente. Los bordados de Zapatoca son reconocidos a nivel nacional y por qué no decirlo internacional, pero anónimo, porque Zapatoca no tiene marca, Zapatoca borda para empresas de otra parte, pero no produce. En este momento nos damos el gusto que gracias a la capacitación del año pasado ya varias personas están produciendo para vender. Me siento feliz y dichosa de ver que la gente esté produciendo y que ya les estén saliendo en carguitos de seis prendas, de una prenda, de docena, que ya varias personas hayan comprado máquina, máquina plana, varias personas han comprado ya la fileteadora. Hay mucho, mucho entusiasmo por ese proyecto. ¿Por qué tanto entusiasmo para que las mujeres de Zapatoca se conviertan en un jardín de bordadoras? Porque Zapatoca es jardín de bordadoras, pero no tenemos marca. Necesitamos que la gente se prepare en confeccionar para poder producir y venderle directamente a las fábricas que nos mandan a bordar. Le podemos producir el bordado y al mismo tiempo confeccionar. ¿Y por qué no decirlo? Vender directamente el producto para los países donde nosotros sabemos que estamos bordando. Nosotros sabemos que los bordados de Zapatoca van para Panamá, para Costa Rica, para Puerto Rico, para Londres, para distintas partes. Para Venezuela se vendía muchísimo bordado de Zapatoca y se sigue vendiendo el bordado de Zapatoca, pero la confección no es en Zapatoca. Hay muchísimo interés en ese sentido. La profesora Lucero exporta para Panamá, Costa Rica y México, me parece que es. Y así habrá gente interesada en ayudar a exportar lo que es la gente de Zapatoca, pero mientras no esté la gente preparada en la parte de confección, es bastante difícil poder cumplir los pedidos. Para prepararnos en esta parte de confección, ¿qué proyectos se realizan para este año 2013? ¿Qué capacitaciones tienen ya en Mira? O sea, nosotros queríamos haber arrancado con dos niveles de formación, un grupo de personas por la tarde y un grupo de personas por la noche. Hemos motivado mucho a la comunidad, se insistió mucho en un horario asequible a la gente, de 2 a 5 o de 6 a 9, que la gente dijera el horario que más les servía, pero solo salió un grupo de personas, de 15 personas en el grupo de la tarde, por eso no pudimos atender en la noche. Si la gente estuviera interesada y si hay gente interesada, estamos dispuestos a apoyar la idea. Asimismo, queremos trabajar ya este año con los jóvenes, con los niños, las niñas, que quieran y que con permiso de sus papás, quieran aprender una línea de lo que es los textiles, de lo que es la confección. La línea de confección no solo son prendas, no solo son prendas de vestir. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las que se le puede involucrar bordados. Fundación Bordar apoya y lidera los proyectos que sean en la línea de textiles en que se le incorpore bordado o tejido. De ahí que muchas bordadoras y poco quien cosa, entonces necesitamos mucha gente que cosa para que las bordadoras puedan bordar a la fábrica de acá mismo también. Bueno, Doña Inés, muchas gracias por este espacio en el Magazine Cultural de Telezapatoca. Le deseamos muchos éxitos en estos nuevos proyectos que tienen para este año 2003. Gracias, muy amables. Sí, precisamente el día viernes a las 5 de la tarde tenemos reunión con los estudiantes, con personas jóvenes que quieran iniciar ese proceso de capacitación. Va a ser dos o tres horas semanales o dos días a la semana. Los papás y los alumnos son los que deben definir cuáles son los horarios, qué capacidad tiene el estudiante, y miremos a ver si podemos lograr canalizar esa capacitación, tanto para las mujeres como para los niños. Pero aparte los grupo mayor y aparte los grupos de los niños. Y gracias a todos ustedes. Bueno, ya se cumplió el primer nivel con estos estudiantes en este año 2013. ¿Cómo se sintió llevando a cabo la profesión de profesora con estas muchachas? A ver, pues mucha satisfacción es la que se siente después de culminar un primer ciclo, un primer periodo, porque realmente el grupo que tengo este año es un grupo que viene totalmente, llamémoslo así, nulo, o sea, no tenían ni idea de sentarse en una máquina de coser. Entonces, la experiencia ha sido muy linda porque en el transcurso de un mes, en este momento ya se desempeñan perfectamente en una máquina, ya hicieron su primera evaluación que fue un dechado donde cada una estampó lo que aprendió en el manejo de las máquinas. ¿Cómo ve usted la motivación de las mujeres de Zapatoca para que se cree el jardín de bordadoras? Bueno, pues ahí sí estoy muy, muy contenta con el grupo que tengo, pero me encantaría muchísimo que la Mujer Zapatoca valorara aprovechar la oportunidad que en este momento la Fundación Bordar tiene para ofrecerles a todo nivel, o sea, a todo nivel de mujeres, cualquier estatus, todo, porque realmente la labor del aprendizaje de una confección es algo que es para todo momento de la vida y para emprender empresa en cualquier momento. Entonces, sería muy fabuloso que la Mujer Zapatoca valorara y aprovechara esa oportunidad, que no se consigue muy fácil, tener un salón, tener una academia, tener unas máquinas de la potencia que tienen las máquinas de la Fundación. Entonces, en este momento, invitar a que todas las mujeres, jóvenes, adultas, que trabajen y lo que trabajen, aprovechen esos espacios de pronto un sábado, de pronto, o sea, disposición de mi parte, hay toda, cualquier tiempo. Lo importante es que las personas se motiven y ya se vayan creando los grupos. Entonces, a nivel de esmero, de intención que tengan de aprender, no es sino que se acercan, se inscriben y ahí vamos conformando los grupos que no se acorde a los horarios que a cada una le favorezca. Lo importante es cumplir la meta de aprovechar la oportunidad que nos brindan, con tener todo el material y aprovechar las ganas del gusto que me da enseñar y el gusto que me da compartir con las alumnas la enseñanza que yo adquirí como modista. También es claro que nosotros, los jóvenes, somos el futuro de Zapatoca y la Fundación Bordar también lo tiene muy claro. ¿Cómo ve usted el llamado que le hace la Fundación Bordar a todas las jóvenes que quieran participar de este proceso de aprendizaje? Bueno, pues es una oportunidad, vuelvo y repito, a que esas niñas que de pronto, bueno, sí, es obvio, en el colegio tienen mucho trabajo, tienen muchas cosas, pero que esta oportunidad que les da la Fundación la cojan como una alternativa, o sea, mientras de pronto van a perder el tiempo, de pronto pues sin cosas a veces hasta indebidas, qué bueno que aprovechen esos espacios que les queden del colegio para adquirir un conocimiento más que les va a servir toda la vida, independientemente de cualquier carrera que en la vida vayan a estudiar. Esto es una oportunidad que para ellas mismas, para la niña, para la joven, qué belleza que empiecen, que cualquier modita que vieron que con ellas mismas las puedan producir, pues excelente, y que eso motiva también a que aprovechen esos tiempos libres en beneficio de ellas mismas, porque el beneficio siempre va a ser para uno como persona, porque igual es algo que así no vayan de momento a pensar en que es que ya voy a poner una fábrica de confección, el solo hecho que ya piensen en ellas mismas, esa ya es la oportunidad, o sea, por eso ya vale la pena hacerle el curso. Bueno, muchas gracias y bienvenida a este espacio en el Magazine Cultural de Talesa Patoca todos los días, y muchas gracias por la labor que usted y la Fundación Borda realizan con las mujeres de este querido municipio. Pues la gratitud eterna es para ustedes, porque realmente en un magazine de esta magnitud que todo el pueblo lo ve, pues es la mejor oportunidad para nosotras ofrecer, primero, pues las instalaciones de la Fundación, segundo, el espíritu y la buena voluntad y el cariño que tenemos para ofrecer, tal es el caso que de las partes más provechosas, llamémoslo así, de dictar la clase, es ese ambiente de unidad y de integración que se crea a raíz de dictar un curso, entonces en este momento, por ejemplo, el grupo que tengo es un grupo donde todas están con el mismo entusiasmo y que por ellas no nos fuéramos en toda la tarde de la clase, entonces esa es la motivación, una parte de lo que aprenden es el momento de integración, de terapia y de buena convivencia que adquirimos. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Hasta la próxima. ¡Oh, corte! ¡No, Edgar, usted sí la monta! Es el que la va a sacar el 28. ¡No, pida!